Hola amiguitas, amiguitos, miren hoy vamos a preparar unos tamales de chipilín. Mire aquí tenemos un kilo y medio de maseca, tenemos 400 gramos de manteca para mezclar la masa y aquí tenemos el arroz blanco, lo vamos a mezclar con la masa y el chipilín, mire es este. Mire ya lo deshojé, es que casi me atreví a deshojarlo antes porque este es muy despacio para deshojarlo porque nada más las hojitas ya está lavadito y tenemos aquí el epazote que también lo voy a deshojar y lo voy a lavar y tenemos 5, 6, 5 chiles serranos, miren, frescos y el queso y no podían faltar pues las hojas para envolver los tamales. Entonces ahorita le voy a poner la manteca a que se esté quemando y después ya voy a hacer la mezcla mientras deshojo el epazote y lavarlo bien. Yo les voy mostrando. Miren amiguitas, ya lo deshojé, ya nada más lo voy a lavar y como ya está seco ya se lo voy a despedazar adentro así como al chipilín le vamos a echar, así va a ser este. Entonces ahora voy a picar los chiles, voy a lavarlo dejando remojado y luego voy a picar los chiles. Ok amiguitas, miren ya le vamos a poner la sal, pero siempre acuérdense que los tamalitos siempre se hacen pero le pone cuando uno lo mezcla un poquito de más de sal, como ustedes comen pero un poquito de más porque los tamales siempre como son al vapor dicen, dicen, decía mi mamá que eso se oscurre y ya no salen salados. Entonces si los pone bien de sal entonces después le va a faltar sal. Entonces que sea un poquito que no pasado de sal sino que un poquito más de sal y ya ya para que se terminen de cocinar ya quedan bien al punto que a usted le guste. Miren ya le puse, aquí nada más le voy a poner agua tibia. Me lavé las manos antes de empezarlo, miren. Agua tibia para ponerle la manteca caliente, entonces no se va a cocinar la masa. Agua tibia le vamos a poner. Miren ya quemamos nuestra manteca, ahorita vamos a esperar a que se enfríe un poco para ponerle aquí a nuestra masa. Miren amiguitas, ya le vamos a poner la manteca, no es aceite, la manteca. Pero ahí vamos a necesitar una cuchara para moverlo ya que esté mezclado un poco para que ya no nos se queme la mano. Ya lo vamos a revolver con la mano, miren. Así. Le vamos a echar todo. Miren, se ve que es mucho, pero no porque lo vamos a mezclar bien y ya no va a quedar bastante. Casi se lo va a absorber todo, miren. No meto la mano ahorita porque está caliente todavía. Pero que se enfríe un poco y ya lo voy a mezclar con la mano. Y luego ya le vamos a ir poniéndole el arroz, el chipil y ya de sal está bien. Miren, pero este todavía le falta más. Voy a tocarlo si ya se puede con la mano. Ya, ya se puede con la mano. Ok, entonces ahora, miren, lo vamos a mezclar bien, bien. Yo les muestro cuando ya le voy a poner el arroz, cuando ya haya quedado bien, yo les voy a mostrarle. Ahorita le voy a dar. Ok, amiguitas, miren, ya le vamos a poner el chipil y vamos a ir mezclando. Así también como el epazote. Ya lo tengo acá. Miren, pero este, nada más así le vamos a poner. Ya está bien lavadito. Es para que le dé el sabor, miren. Y vamos a seguir mezclando. Miren, ya se va viendo el chipil que tiene. Por último le vamos a poner el arroz. El arroz, no les dije, pero no le vamos a poner todo. Nada más vamos a ver, o ustedes van a ver, que le quede. Que le quede. Y este también no, no les pude decir que tanto. Es un manojito de chipil porque no lo pesan. En donde yo lo compré no lo pesan. Nada más por manojo. Entonces, es un manojito. Pero ustedes, como vean, como les guste. Nada más quieren poquito. O así, miren, que se vea que tiene chipil. También, ese es al gusto. Miren. Le vamos a poner más. Para que todo le pongamos ahí. Miren. Este es muy, pero muy sabroso y muy saludable. También unas quesadillas de chipil. Les voy a mostrar también cómo los hago, miren. Esto, esto es, son tamalitos de chipil con arroz. Miren, ya lo mezclé con el chipil. Ahora, ya nada más le vamos a poner el arroz. También, eso es al gusto. Como ustedes vean. Y si les gusta que tenga bastante. O nada más poco. Nada más para darle un sabor a estos tamalitos. Miren. Ahí van viendo ustedes. Como les guste. Yo creo que no le voy a poner todo. Nada más con eso es suficiente. Miren. Y ya, aquí ya nada más le faltaría el queso y las rajitas que le vamos a ir poniendo. Para que estos tamales salgan deliciosos. No, yo creo que le voy a poner un poquito más de arroz. Miren. Ya. Porque ese no, no, les voy a decir la verdad. No lo, no lo peso, no lo mido. Nada más cuando veo que, que tengo arroz blanco y el chipil también. Entonces yo hago los tamalitos. Miren. Ya está esto. Ya está. Ya tiene todo. Ahora ya nada más vamos a empezar a hacerlos. Voy a picar el queso. Lo voy a dejar un ratito. Y voy a picar el queso. Y ya las rajas ya nada más. Lo que le falta. Ok, amiguitas, amiguitos. Pues miren, ya tengo el queso cortado. Y ya tengo también los chiles. Entonces ahora ya los voy a hacer. Para que se vayan, este, se cocinen. Y ya tengo ahí mi vaporera ya. Para mientras yo estoy haciendo, se está calentando el agua. Para que sea más rápido. Miren. Así los vamos a hacer. Le vamos a poner el quesito. Y sus chiles. Se me olvidó, iba a llevar uno abajo y uno arriba. Pues ahora le voy a poner los dos acá. Miren, así. Este me salió muy grande. Pero yo creo que le voy a quitar un poco de más. Miren, así. Ahí ya está. Así. Le vamos a ir poniendo doble hoja. Miren. Ya después les muestro cuando ya estén. Porque yo lo voy a ir poniendo ya a la olla. Para que estén. Ya se vayan ahí, se estén. Y ya después yo les muestro cuando ya haya terminado. Ok, amiguitas, amiguitos. Miren, ya terminamos de hacer los tamales. Ahora con las hojas que sobraron, lo vamos a tapar. Miren, así. Y luego le vamos a poner el bounty. Y la bocita de nadie. Así le vamos a ir tapando. Ya está tapado con la hoja. Ahora le vamos a poner el bounty mojado. Para eso los va a hacer sudar bien y se cocinen al vapor. Miren. Y no se reseca. Si tienen una toallita, algo, también los pueden. Pero yo siempre les sé poner así nada más. Pero si ustedes quieren una toallita, pues mejor. Y ahora ponerle el... Uy. La bocita. Sí. Así. Ahora que ya está hirviendo, le vamos a dar su tiempo. Una hora. Y ya van a estar. Ya si se pasa más, yo les digo. Pero yo es una hora y ya están listos los tamales. Miren. Ya. Hay que esperar a que se cocine. Y ponerle el fuego. Bien. Miren. Ok, amiguitas. Miren. Ya pasó una hora. Ya se cocinaron. Ahora ya nada más se los voy a presentar. Pero ya están listos los tamales de chipil. Miren. Ya se cocinaron. Están pero bien. Deliciosos. Bien ricos. Miren. Ok, amiguitas. Miren. Ya están los tamales. Ya están bien cocinaditos. Miren. Este. Porque fue una hoja chinita que. Miren. Qué ricos quedaron. Miren. Ya esto ya está. Ya están cocinaditos. Miren. Ya deja la hoja. Así. Porque si los deja cocinar más. Entonces el tamal se reseca. Y así está. Pero bien. Bien. Al momento de sacarlos. Ahí apagarlo la olla. Ya. Porque ya está listo. Miren. Qué delicia. Tamal de chipil. Miren. Y si les gustó este video. No lo puedo destapar todo bien. Porque está caliente. Si les gustó este video. Regálenme un like. Compartan con sus amigos. Amistades. Vecinos. Familiares. Hagan estos tamales de chipil. Y ya verán. Qué delicioso. Ok. Bye.